En este video les voy a mostrar como preparé este rico camote en mi helado que utilicé para hacer un relleno de las empanaditas de cerveza. El video de las empanaditas estará próximamente disponible aquí en su canal, el canal de Angie Flores. Yo voy a preparar tres camotes, en peso viene siendo un kilo y medio aproximadamente o tres libras. Estos camotes cuando los compramos vienen con un poquito de tierra, hay que lavarlos perfectamente, se pueden lavar con agua y jabón, solo tener cuidado de enjuagarlos muy bien, que no les quede restos de jabón o los podemos lavar con pura agua, tallándolos perfectamente con un cepillito o con una fibra. Hay que quitarles perfectamente toda la tierra porque esto yo los voy a preparar con cáscara. Si ustedes quieren quitarle la cáscara porque piensan que tal vez no están muy limpios, se la pueden quitar, no hay ningún problema, pero eso lo vamos a hacer después de precocerlos. Primero los vamos a precocer y después los vamos a preparar con la miel. Yo voy a utilizar dos piloncillos de cono que vienen siendo 450 gramos aproximadamente o una libra. También voy a utilizar una taza de azúcar morena, pueden utilizar azúcar blanca si quieren. Yo estoy utilizando esta cantidad de piloncillo y azúcar porque quiero que mis camotes queden bien enmielados, con mucha mielecita. Si ustedes no quieren tanta miel, que dicen de ti, yo no los quiero tan dulces, pueden poner un cono y pueden poner la mitad de la taza de azúcar. Les van a quedar ricos también con un ligerito sabor de miel, pero con esta cantidad pues van a quedar bien enmielados. Voy a utilizar una cascarita de canela y 5 clavos de olor, media cucharadita de carbonato y una pizca de sal. Vamos a poner agua que cubra perfectamente los camotes. Estos los tenemos que poner en una olla suficiente grande que nos quepan, porque no vamos a partir los camotes. Tenemos que precocerlos enteros. Este que está bien grande podríamos decir, ay es que para que quepa bien lo voy a partir por la mitad. No, no debemos de cortarlos. Le vamos a poner agua que cubra los camotes. Vamos a poner fuego y vamos a esperar a que hierva. Después de que empiece a hervir vamos a contar 20 minutos y vamos a apagar el fuego. Yo voy a tapar mi olla para que hierva más rápido. Ya que empezó a hervir vamos a bajar el fuego, fuego bajo pero que esté hirviendo lento. Después de 20 minutos vamos a apagar el fuego y vamos a empezar con la preparación. En lo que pasa los 20 minutos vamos a ir preparando la miel. Aquí puse los dos colos de piloncillo. No es necesario hacer los pedacitos. Ya con lo caliente se van a deshacer. Bueno, si ustedes quieren partirlos y echar los pedazos pequeñitos pueden hacerlo. Voy a poner el clavo y la canela. La taza de azúcar. Voy a poner dos tazas de agua. Voy a poner a calentar hasta que se derrita el piloncillo. Ya cuando empiece a calentarse el agua se va a ir derritiendo el piloncillo. Vamos a esperar a que empiece a hervir para bajar el fuego. Ya pasaron los 20 minutos. Los vamos a sacar. Pueden esperar a que se enfríe o pueden hacerlo así caliente con mucho cuidado de no quemarse. Si ustedes tienen miedo de que se pueden quemar, pues no hay ningún problema. Esperen a que se enfríe y ya después ya frío los pueden partir. Aquí ya empezó a hervir la miel. La voy a bajar el fuego. Si ustedes pican el piloncillo para ponerlo a cocer se va a derretir más pronto. Van a dejar que hierva de 3 a 5 minutos y ya van a apagar el fuego. Pueden quitarle la cáscara si quieren. Es muy fácil de quitar la cáscara, pero yo prefiero dejársela. Lo que voy a hacer, vamos a retirarle las puntitas. Esto se lo vamos a desechar. Y vamos a partirlo. Yo lo voy a partir en rebanadas. Podemos partir en rebanadas, podemos partir en cuartos. Como ustedes quieran hacer los pedazos. Que no queden muy delgaditos para que no se les deshaga. Este como está más grande, está más gordo, sí lo voy a partir por la mitad. Y ya de esta forma voy a hacer las rebanadas. Tratando de que no queden muy pequeñas. Y voy a acomodarlas en un caso donde las voy a cocer. Yo estoy haciendo una pequeña cantidad porque mi recipiente es muy pequeño. Pero yo hubiera querido hacer mucho más esto. Ahora vamos a poner la miel sobre los camotes ya rebanados. Voy a poner un poquito de sal. Aquí a la mielecita. No la voy a echar la sal arriba de los camotes, la voy a echar en la miel. Y voy a poner una media cucharadita, estas pequeñitas, un poquitito de carbonato. Aquí si ustedes lo hacen en una olla o en un caso que esté más grande, que no quede muy rebozada la miel, van a tapar con papel aluminio. Voy a tapar nada más con la pura tapa porque quiero ver en el momento en que empiece a hervir. Y voy a bajar el fuego. Cuando empiece a hervir vamos a poner fuego mínimo. Y vamos a dejar hirviendo de 15 a 20 minutos. Aquí ya empezó a hervir. Si ustedes ven que tiene un poco de espuma no se preocupen, no pasa nada, es por el carbonato. Si nos quedan algunos pedacitos que decimos, ay es que esto no está bien cubierto con la miel y puede ser que no la agarre bien. Podemos de vez en cuando agarrar un poco de la miel y bañar esos pedazos. No es necesario de todo modo, si va a agarrar bien la miel todo el camote. Yo voy a dejar que hierva destapado para que regaste un poquito el líquido. Aquí la perrilla de inducción no regasta demasiado líquido, entonces si lo dejo tapado no me va a regastar mucho. Ustedes en su estufa lo pueden tapar con papel aluminio y pueden estar checando para ver cuando ya se redujo un poco el líquido. Ya ahorita la espuma ya es menos, no la saqué la espuma, solo se va disolviendo. Yo ya me estoy comiendo un pedacito porque ya está riquísimo, todavía le falta que agarre un poquito la miel por el centro. Pero igual yo de goloso ya me lo estoy comiendo así, está riquísimo. Y quédense pendientes del canal porque con este camote en mi helado voy a preparar una pasta para hacer unas empanadas de cerveza que van a estar deliciosas. De esta forma me gusta comerlo a mí, también la calabaza en mi helada, igual de esta forma. Hay personas que no les gustan. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias! ¡Gracias!